La industria de la cal en la isla de Fuerteventura ha sido tan importante durante este siglo para la economía majorera que en el año 1964 se llegaron a exportar más de 74.000 toneladas de este producto. Hoy, a lo largo y ancho de la isla, proliferan más de trescientas construcciones de mampostería en forma de torres troncocónicas, huecas en su interior. Son los viejos hornos de cal fuera de uso, restos de una actividad fuertemente arraigada hasta hace muy pocas décadas. El Cabildo Insular de Fuerteventura ha decidido hacer una hornada en Triquibijate, con el fin de obtener algunas arrobas de cal para la rehabilitación de antiguos edificios. El horno doméstico o calera está dividido en dos cuerpos, uno inferior u hornilla, que es la cámara de combustión donde se produce la llama, y otro superior a partir de la puerta de entrada, en el que se coloca la piedra. Antes de iniciar el proceso, es necesario limpiar la hornilla de todos los restos que quedaron de la cocción anterior. Cuando el fondo de la hornilla o caldera ya está limpio, un operario procede a forrar con barro todo el interior del muro. Que tape bien las grietas para que no salga el calor fuera del horno, si no se va por las grietas. Además de impedir el paso del aire entre las piedras, esta capa de barro, una vez cocida, hará los efectos de una olla y conservará mejor el calor en el interior. El combustible principal, utilizado en los pequeños hornos domésticos de cal, ha sido la aulaga y otras plantas silófilas propias de la isla. El pico y la azada son las herramientas más prácticas para cortar de raíz los arbustos. Para que las aulagas ocupen el menor volumen posible, hay que chafarlas con los pies o colocarles unas piedras encima hasta que se vayan a cargar. El medio de transporte más utilizado en la isla de Fuerteventura es el camello, animal perfectamente adaptado a las condiciones climáticas propias de la sequedad de la isla. La silla es el aparejo que se ajusta a las posibilidades de carga y transporte, tanto de viajeros como de mercancías. Debido a la morfología del camello, la silla se adapta con dificultad a la joroba o corcova, y hay que fijarla bien a aquellas partes más fuertes de su cuerpo, incluido el rabo. Como las aulagas tienen poco peso, el volumen de cada viaje va a ser bastante grande. Por ello, estos hombres tratan de ajustar la carga a la silla de la mejor forma posible. Para que el camello no se moviera durante las maniobras de carga, ha permanecido echado con sus rodillas atadas. Cada diez fanegas o trescientos kilos de cal necesitan una carga de aulagas para quemar. Son muchos los viajes que tendrán que hacer estos hombres con el camello, para tener almacenado todo el combustible que se necesitará en la hornada. En la isla de Fuerteventura se dan dos tipos de piedra de cal. La cal de alveo, de origen orgánico, formada por la cementación caliza de restos de esqueletos y caparazones de animales, y la cal de cuchara, resultado de la precipitación del bicarbonato cálfico. La piedra caliza o cal de cuchara se encuentra en abundancia en toda la superficie de la isla, o a escasos centímetros de profundidad, formando grandes bancos de capas estratificadas de frágil fractura. La extracción de la piedra se hace normalmente a cielo abierto, y las principales herramientas utilizadas son el barrón, el pico, las cuñas y la azada. El mismo aparejo se utiliza para transportar las piedras. Esta vez el volumen es menor, pero el peso ha aumentado y hay que equilibrar las piedras mientras se cargan. También serán necesarias muchas cargas de camello para tener todos los kilos de piedra que caben en una hornada. Como dicen los buenos caleros majoreros, la mejor piedra es la que no está abizcochada, es decir, la que no ha recibido la acción directa de los rayos del sol. El color canela de esta piedra, que poco a poco han acercado hasta el horno, delata su buena calidad. Leandro Martín es un experto calero, que desde su juventud lleva cocidos 57 hornos de cal de diferentes tamaños y capacidades, incluyendo alguno de mil fanegas. Este puede andar ahí por las 400 fanegas de cal, que es la cal. La fanegas de cal tiene 30 kilos sin abrir y 40 abiertas. Abiertas es decir que eso tiene un proceso de, para abrir 30 kilos de cal llevaría 10 litros de agua. Antes de cargar el horno con la piedra de cal, hay que repasar los cuarteados que se han producido en el revestido de barro. Para que el calero esté a la altura de la puerta y pueda colocar bien las piedras, hay que preparar un andamiaje. Para ganar los casi dos metros de altura que tiene la hornilla, los operarios llenan toda su capacidad con aulagas secas bien apretadas. Este relleno tendrá dos objetivos, por una parte servir de andamio y por otra como combustible para calentar el horno en una primera calda. Esto se llama la activa. Esto es como un andamio cuando se hace una obra, hay que poner un andamio para levantar los bloques, ¿no? Esto es exactamente igual. Entonces uno se apara ahí y ahí pega a armar el horno. Se va a armar el horno y a ese, cuando eso esté ya el horno terminado, se le pega fuego al escurecer. Y entonces se pega a echar fuego de continuo al siguiente día por la mañana. Que esta aulaga se deshace. Así que queda la caldera limpia como estaba sin nada. Entonces se pega a echar fuego de continuo 24 horas sin aflojar, sin parar. Esto ahora lleva aquí una piedra de canto, una piedra. Y aquí van tres piedras, aquí tiene un archete, aquí. Para luego trancar aquí. Y la puerta que hay por fuera, porque aquí va una pared de piedra y barro hasta arriba. El trabajo de cargar el horno comienza por la construcción de la puerta, que será lo más estrecha posible para que no se vaya el calor, pero que no impida la entrada de las aulagas. Aquí preparando el releje para armar el horno y dándole barro porque al barro no le entra el fuego. Aquí estamos preparando para esto, para poder armar el horno. Leandro coloca una a una, ordenadamente y de canto, las lajas en la repisa saliente. Algunas piedras hay que modificarlas a golpe de piqueta o martillo para que ajusten bien con todo el conjunto, ya que van a ser varias las hiladas que se superpondrán sobre ellas. Ahora sigue para arriba, así como van los ruedos estos. Leandro asienta el segundo ruedo de piedras, ajustándolas entre sí e inclinándolas hacia el lado opuesto de las de la primera hilada. El buen calero sabe muy bien que tiene que empezar colocando las piedras más pequeñas, porque si estuvieran las grandes debajo, no se quemarían. Así, el fuego entra entre las piedras pequeñas y quema las grandes uniformemente. En cada ruedo las piedras son de mayor tamaño y sobresalen hacia el centro, para ir formando una falsa bóveda por la aproximación de las hiladas. Poco antes de llegar al cierre de la bóveda, Leandro coloca las piedras de mayor tamaño, ya que en este punto el fuego será más intenso. Pues de menor a mayor, de menor a mayor. Siempre cerrando, empezamos con las piedras pequeñitas, y después todas por ruedos, una vez al derecho y otra vez al izquierdo. Entonces cada vez que se va cerrando, más grandita, más grandita hasta que llegamos a cerrar la bóveda. El calero ya ha colocado unos doce ruedos o hiladas y no se puede mover. Llega el momento de salir para cerrar la bóveda desde la parte superior. Por su capacidad, en este horno se pueden cocer unas 24 o 25 toneladas de piedra, para obtener unas 300 o 350 fanegas de cal. Las piedras más grandes van colocadas en el centro del horno, es decir, en el punto donde con mayor intensidad actuará el fuego. Una vez cerrada la bóveda, Leandro llena el horno con la llamada piedra de carga. Su colocación esta vez va de mayor a menor, tratando de dejar tiro al fuego entre las piedras. No se debe tapar mucho, no se debe tapar mucho los huecos porque entonces es por donde sale el fuego, para que el fuego trabaje, ¿entiendes? Se debe dejar, no poner mucho ripio aquí en esta, muchas piedras pequeñas, por la sencilla razón que el fuego entre por todos los agujeros. Porque si no, si le metemos mucha piedra, el fuego no sube para arriba. Me comprendo, ya se verá cuando se queme para que vea como el fuego sale por todos los agujeros. Desde el exterior, nuestro amigo el calero va llenando con las piedras apropiadas el espacio que él ha ocupado. Para terminar de cargar el horno por la parte superior, Leandro echa indiscriminadamente piedra pequeña o ripio, haciendo un montículo por encima de la obra. Estos guijarros, por estar en contacto con el aire, no se van a quemar, pero protegerán las piedras interiores, facilitando su calcinación. Esta es la mascota del horno. Como los coches, los Mercedes llevan la cosita esa, ¿no? Los coches tienen su mascotita. Esto es igual. Esto es una tradición que se pone siempre, ¿no? Cuando se prepara un horno, no es por nada, sino tenerlo parece que luce más otra cosita, como el que adorna. Como un adornito. No es para nada, pero es como un adorno. Esta piedra es la que va en la puerta para que no rompa el archiata que está aquí. Entonces este pico pasa por abajo y la ulaga pasa por abajo el pico. Entonces esta piedra ahora aquí va una pared de piedra y barro, para que el aire y el calor no salga por aquí. Por esta parte. Si no solamente tire para arriba. Los archillos o archetes son tres piedras que dan forma a la boca del horno. Para proteger este pequeño arco abovedado y el resto de la piedra que ha quedado en la parte abierta del horno, Leandro va a levantar una pared llamada pecho del horno. De este modo, todas las piedras que hay en el interior quedarán protegidas por el grueso muro de mampostería del propio horno y por la capa de barro aplicada en su superficie. El horno ya está cargado y preparado para encender. Ahora sólo queda esperar al atardecer para quemar toda la ramilla que ha servido de andamiaje. Ahora voy a pegarle fuego a la activa. A la activa, para que se queme durante la noche, para para la mañana pegarle a echar fuego. De continuo. Mañana todo el día, mañana a la noche toda la noche y trancamos la puerta el viernes por la mañana. Al nombre de Dios. Siempre uno se presina a veces cuando se va a comer o hace a recostarse, hay mucha gente que se presina, ¿no? Pues esto es una obra de arte, una obra que uno hace siempre para… como religioso y tal, como una cosa que se hace, ¿no? Una vez encendido el horno, el calero lo ha rematado con una cruz, con la esperanza de que todo el proceso de la calcinación se desarrolle con normalidad, pues está en juego el trabajo de muchos días. Mientras las aulagas que han servido de andamio se van quemando lentamente durante toda la noche, Leandro podrá descansar hasta el día siguiente. Se quemó la activa y ahora vamos a pegar fuego en continuo hasta mañana por la mañana. La hornilla o caldera ha estado con llama durante toda la noche y las brasas se han convertido en cenizas. La piedra ya se ha calentado y en el interior hay espacio libre para echar aulagas e iniciar la calcinación propiamente dicha. Leandro deberá atender el horno durante todo el día de hoy y toda la noche. Cada dos o tres minutos, cuando la llama baja de intensidad, con la horquilla va echando fajos de aulagas para subir la temperatura. En este proceso pone especial cuidado en no echar troncos gordos que producirían brasa y reducirían el espacio interior. A media mañana el horno ha alcanzado la temperatura ideal y está en plena cocción. Para este proceso de la calcinación, Leandro necesita la ayuda de otras personas que le acerquen las aulagas hasta el horno, mientras él controla la intensidad de la llama. Aunque el viento no es bueno para la quema del horno, porque se queda sin cocer la parte que recibe la fuerza del aire, el proceso se desarrolla con normalidad. Los hornos industriales, que antaño calcinaban la piedra en la isla, utilizaban carbón mineral de llama larga y su producción era en serie y con un mayor rendimiento diario. Mientras Leandro controla el desarrollo de la calcinación, los ayudantes se van turnando en los trabajos de alcanzar las aulagas y de introducirlas en la hornilla. En la época floreciente de esta industria, los grandes hornos de cal necesitaron un gran número de jornaleros que se dedicaban a trabajos de gran dureza, como transportar a hombro las piedras de cal, calcinar la piedra soportando los humos y gases de la cocción, o acarrear con camellos y burros la cal quemada. En el proceso de calcinación, el horno alcanza una temperatura entre 900 y 1000 grados. El humo sale cada vez más negro, lo que indica que la llama está actuando sobre la piedra. Es que está la piedra encendiendo, cuando la piedra esté quemada sale el humo blanco. Ya lo veremos cuando esté quemado mañana, en madrugada, saldrá el humo blanco. Y ahora está la piedra ardiendo y sale el humo negro. Al atardecer, el horno sigue cociendo. El control de la llama durante todo el proceso es muy importante, pues si se requemara el horno por exceso de fuego podría hundirse, sobre todo si la piedra de la cúpula fuera pequeña. Al anochecer, la actividad continúa como por el día. Hay que seguir echando fajos de aulagas para mantener la llama en el interior. Está quemando bien, está ardiendo la piedra. Porque el fuego este no se llega arriba, la que está ardiendo es la piedra. Cuando se le da fuego aquí la piedra enciende más y entonces se ve el fuego arriba. Pero se ve que va bien quemando bien. Está la piedra toda encendida, se ve, ¿no? El horno está calcinando con normalidad y eso se nota en que la llama ha perdido su color azulado y el montículo o colmo ha bajado hasta la altura de la obra debido a la pérdida de agua y disminución del volumen de la piedra. Al amanecer del día siguiente, es decir, una vez que han transcurrido 24 horas desde que se encendió el horno, Leandro tapa la puerta de la hornilla con piedras y tierra para dejarlo recocer en su interior con la brasa que queda. En estas condiciones el horno permanecerá durante cuatro o cinco días, apagándose el interior lentamente. Al cabo de una semana, el horno se ha enfriado y ya se puede sacar la piedra. Leandro empieza a extraer las piedras del colmo del horno y las desecha porque están sin cocer. Porque esto es lo que no quema, porque le da el aire. Entonces al darle el aire no lo quema, sino la que está debajo. Usted ya se puede ver ahí, la cara asomando debajo de la capa esta. Esto es una capa para ubicar el horno y entonces a medida que se va quemando el aire, esta de arriba no la quema. Sí la calienta, pero no la quema. Entonces está debajo de la cubierta, ahí se puede ver que está debajo de la camadita de piedra, la cara. Los hornos domésticos se construían y quemaban en función de las necesidades puntuales de una familia o comunidad, o para la construcción de una obra determinada. La calidad de la cal obtenida en este tipo de hornos es de mejor calidad que la de los hornos de carbón, pues la ceniza queda separada de la piedra. Sin embargo, en los hornos industriales, la cal salía mezclada con los residuos del combustible. En la isla de Fuerteventura, la producción de cal se podía realizar durante todo el año. Esta actividad era una alternativa a los años de malas cosechas, tan frecuentes en la isla por la carencia de lluvias. Aquí se ve quemadita, las piedras que metimos, míralas cómo salen enteras, quemadas. Y aquí tenemos una prueba, para hacer una prueba, echarle agua para que vea cómo abre. En esta hornada han salido unas 300 fanegas de cal. Leandro va a comprobar la calidad de la cal obtenida, hidratándola con agua. 30 kilos lleva un promedio de 10 litros de agua, de la primera vez. Se abre y después se tercia, que hay que volverle a poner otro poco de agua. Se llevará como… si ahora lleva 10 litros, después llevaría 5. Para terciarla, para que abra toda la cal que le quede, o sea, lo que tenga. Porque si no se abre bien, cuando se encale, sale una palomilla, la cal que está sin abrir, se revienta en el encalado. Entonces es conveniente eso, abrirla bien abierta y terciarla después. En este proceso de reacción, la cal absorbe el agua y aumenta la temperatura, desprendiendo una gran cantidad de calor. Los usos de la cal en Fuerteventura son, sobre todo, para la confección de morteros y hormigones, para enfoscados exteriores de las casas y, sobre todo, para obras hidráulicas, tales como aljibes, estanques, coladeras, porque, como dicen los majoreros, conserva el agua más fresca. Otra finalidad importante es el albeo de las fachadas con la cal muerta en agua. La decadencia del uso de la cal y de su producción en la isla de Fuerteventura se inició en la década de los años 60, para mantenerse el cemento y las pinturas sintéticas. Los viejos hornos industriales se han quedado en su sitio, emplazados próximos a las costas, en lugares de fácil acceso desde el mar, para que los barcos fondearan cerca y se transportara hasta ellos la cal viva en barcazas. Hoy, estas construcciones solo son la huella de una actividad productiva de la isla, que en las primeras décadas del siglo XX llegó a suponer el principal recurso económico que aliviara la estructural crisis de la economía majorera. jaja 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 jaja